Bueno, conectando... ¡Ande! ¡Esperate! ¿Quién está jugando? ¿Qué? ¿Quién está jugando? ¿Nadie? El Fortnite No sé de qué estás hablando ¡Te caché, te caché! ¡Hasta casi hoy! ¡No! ¡Caché, no! ¡Caché! ¡Cuál caché! Invito a Chadi, invito a Paul Ahí estamos Ahorita ya los empiezo a ver, ¿no? No, pues, ya No me hago uno O sea, no duro nada Lo máximo que he durado Lo máximo que he durado entre los 40 Pero me agarró la nube Y valió queso Yo quiero a Dency No, yo era el negro, el imbécil Espera Yo agarré a mí No, ya que soy el blanco De gorra Me sales como Richtofen Racista, racista ¿Tienes a los...? Sí, tengo los primis Yo tengo personajes trascinébil, XTD Seguz, perro ¿Ya lo puedes hacer en el directo? Sí, maneja, chico, ¿cómo se ve? De hecho, lo único que va a faltar va a ser taqueo De hecho, te oyes donde dices ¡Mande! Bueno, de aquí a las 11.40 Ya está ¡Ya está el directo! Ya está, perro Ya está, tú ponlo Ya, ya lo estoy poniendo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No, esto, no, esto, no, esto ¿Se ve bien? Amiguito Mami, quiero ver qué tan diferido está Se ve de la B Oh, está bien atrasado Pero se ve bien No, no está a 60 cuadros, no Me desuscribo Pero se ve bien, se ve bien Sí Sobre, ya empícale Cambio a realista Ya va a empezar, perro Me vale, perro Muere, 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 muere No bailes, no bailes, muere Sí Vamos No sé, ya está empezando Ah, el swamp El swamp Y... Nos salimos Ahora Hey, muy buenas a todos Guapísimos aquí, bienvenidos Hey, muy buenas a todos, guapísimos aquí Ay, ching, voy a creerlo, no hay nada Puta madre Ay, qué meros Así es, como se entra Violando un pinche licenciado de copyright A huevo ¿Qué? Espera Chin, chin No, 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 no Sí, 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 sí Aquí con el tío Stampy Fuck, 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 fuck Este idiota No, diablos Tengo que correr de aquí Ya me ganaron todo Bueno, salúdalos bien Ay, no, es aquí Vamos para acá ¿A qué le hablas, güey? Bienvenido No, no, hijo de la chingada Ese es mi saludo, cabrón Ya tengo un video dicho Chica, tu madre Oh, yeah, nico Vato, literal Aquí es Hombre, qué cool Vamos a ver Conseguí un O sea, le caí en O sea, había un Un camión todo peor Me meto y Tenía una Una escopeta Acá Así que Vamos a agarchar un poco de No, vamos a ver Vamos a empezar Camara, perros Espérate, espérate Déjame configurar un poquito Es, es, es Es al Chele que me mataron No, güey No, manche Vamos a agarrar los botiquines Porque de volada Belt Se va a querer robárselos Ya, agarré el mío Se lo va a robar Este vato como ayer Está bien atrasado al directo Vamos a dejarlo ahí Porque es un pinche ladrón Pero se ve bien Güey, aquí no sé Creo que aquí no sé El mapa donde ¿Cómo se llama? Oh, mira Zombies Hola, amiguito Fuck you Es que Es que me tengo que Me tengo que Me tengo que Acomodar En esta madre Ya viene un speeder, güey ¿En qué madre? Oye, de hecho El El Fortnite No, no ¡Qué pedo! ¡Cállate! ¡Me cago en la puta! ¡Me está muriendo! El Fortnite ¿No es el reto Compatible con Sola, PC Y todo ese ruido? ¿Con él? ¿O no? ¿Por qué te mueve Shadding? Que vendieron Espérame, güey Te voy bajándole Los pinches texturas Me movía muy ¿Cómo se llama? Me va a valer ¡Quítate negro! Te disparé ¡Quítate negro! Se quedó trabado Esta cosa Ok, ya Tengo las marquitos Men ¿Para qué la quiere? ¿Qué es esto? Malas incendiarias ¿Quién está bailando? ¡Bolso! ¡Reloading! ¡Parares cojones! ¡Uy! ¡Oh, salió un donco! ¡Me la fleto! ¡Me la fleto! ¡Con un tanque de gasolina! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Oh, sí! A ver, primero tengo que ganar a este gilipollas ¡La madre! ¡A huevo! ¡Zombate! ¡A huevo! ¡Ayúdame! ¡Voy por ti, amigo! ¡A huevo! ¡Estoy vivo! ¡Oh, no! ¿Cómo tienes un arma? ¡Acabas de empezar! ¡No! ¡Doll, Rage! ¡No! ¡Es posible! ¡Acamos de caer! ¡A huevo! ¡No es posible! ¡No! ¡Ya lo mataron al idiota! ¡Ay, instant karma! ¡Sí! ¡Es instant! ¡Medio perro! ¡Nosotros tampoco hemos ayudado mucho! ¡Es que morir! ¡DONCO! ¡WAT DONCO! ¡No! ¡Quítame a Donco! ¡Quítame a Donco! ¡Aaah! ¡A Diddy Kong! ¡Perdón! ¡Ayúdame! ¡A ver si en el celular me muero! ¡Si en el celular está más! ¡Quítase! ¡Quítase! ¡Quítame los de encima los culeros! ¡Vamos Vols! ¡Ey yo bien bajo! ¡Vamos Vols! ¡Oh shit! ¡Por aquí no es! ¡A ver! ¡Déjame me acuerdo por donde chingados es! ¡Vamos! ¡La que pongo el... 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 El directo en el celular Y... Y... Y escucho a todos gritando dos, tres veces Como si hubiera seis güeyes ¡Sácaso! ¡Oh mira el panzer! ¡El tanque! ¡Un tanque! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡Dámelo Wicho! ¡Ahí está! ¡El tanque que te va a gustar del pinche tanque! ¡¿Dónde está?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí ya lo vi! ¡El pinche tanque le tengo con la canción del... ¡Ahí está un panzer! ¡Ahorita que salga el tanque lo ves tú! ¡Ayúdenme! ¡What the fuck! ¡Vols! ¡Disparle! ¡Ya! ¡Ya lo hice! ¡Yo me quedo al tanque! 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 ¡Mátalo! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Dale! 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 ¡Me cago en la puta! ¡Me voy a morir! ¡Te mato a ti! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ya ya se acabó el migate! ¡Ya ya se acabó el migate! Stampy, creo que deberías curarte, güey. Te estoy entocado. Ah, cierto. Déjame hago el baile del... ¡Ya no es el negro feliz! ¡Ya no es el negro feliz! ¡Ya no es el negro feliz! Estoy volando ahora. ¡Qué asco! Enco... Esperemos... ¡Yo soy negro! ...no me mates más adelante para que... ¡Oh! ¡Yo quiero esto! ¡Sí! ¡Fot! ¿Recuerdas mi arma mítica? De verdad... No... ¡Ja! El tanque de gastrolinas... El tanque de gastrolinas... ¡Ah! ¡Ja! 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 ¿Qué es esto? Es una escopeta... ¡Muah! ¡Está chida! ¡Ahhh! ¿Quién fue el pe... ¡Ja! 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 Ya me cagué... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias! Pero... ¡Oigan! ¿Para qué sirve esto? Hay quien colgó esto aquí... En... 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 сбergulosa... Hache... Eseo... Milleno... Un... En... En... Chile... En... En... El... En... ¡In... Y... Green... Pierre... Eh, me pueden venir a ayudar, me están jodiendo aquí ¡Nadie le importa! Cállate tú tienes el juego Y había un gilipollas de aquel lado WTF, Charger, pajero, ayuda Cállate maldito pajero Yo qué, me estaba maldito Malditos hombres, culero Se ahogó la negra Se cayó el agua Negros no Ayuda No, por Chandy, qué te pasa Ayuda ¿Por qué se cayeron? Estamos chetados todos aquí en este juego Ya, vato Levanto Se murió, no Te muriste No, me voy a morir ya Chandy, sal de ahí, muévete Me caí No Ya volimos verga No, me agarro lecker Vales verga ya No, me agarro lecker 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 YPi dice Caballe sucio Que se meta ¿Para que se completen los cuatro? ¿Para que se completen los cuatro? Pate, quiero ver qué tan diferido está aquí en el este También no lo estaba haciendo No, diablos Agarro los botiquines Agarro los botiquines Oh, se vio una escupeta Las camaradas No, vamos a dejar a la marina amarilla Jajaja Jajaja Ah, tengo la Me ca Gan Todos Jajaja En Como siempre, Bel se queda hasta atrás ¿Sabe que está haciendo balls? WTF WTF Listo Oh, shit WTF WTF No se mueren ¿Qué hago con esto? ¿A quién está violando? ¿A quién está violando? ¿Y me vienes a ayudar? ¿Y boys? Hola, hola boys ¿Estás aquí amigo? ¿No notas como que hace falta alguien? ¿No notas como que olvidamos algo? No Chenga a tu madre güey, ni te acerques Es una mujer Es una mujer Ya hace falta ver más packs Aquí hay, uff, ya vi una escopetita Que me está Me está chuchileando ahí Anda que anda perro, que anda perro Vámonos A la chica No, no había nada güey Nada más munición Oh, wow, buenísimo Oh, shit, el tanque Ah, bueno esta Jalacha Cállense, cállense Uy, le llaman si la perro Mátalo Mátalo ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no carga? Y ahorita usted Shady Tú, Shady Tú, este Fond Estás jugando con ¿Cómo se llama? ¿Con tu control? Ah, con un teclado Pues si puedo jugar con control Si ¿Por qué? Pues el corku va a necesitar control Para jugar este pedo Maña No, 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 pero pues no tengo mouse No tengo mouse, es lo que me interesa güey Ah Oh, shit Ups No veo a nadie vato Qué asco ¿Por qué quieres ver a alguien? Porque así sepa dónde tengo que ir Jeje Ve Checa el mapa gilipolla Venga donde estoy Munición explosiva Genial Oigan Vengan Venganse para acá Puse munición explosiva acá De este lado No veo, no veo, no veo No veo Acá donde estoy yo Ya vi, ya vi, ya vi Amigo blanco Dame munición Oh, oh Ah, quítate, quítate No me puedo mover Ah, me estoy quemando What the fuck Sócame de aquí Me muero No Eh, ¿Dónde está Bull? Eh, dónde está Bull Eh, ¿Dónde está Bull? Eh, ¿Dónde está Bull? Eh, ¿Dónde está Bull Reviveme, negro ¿Qué te quedo, güey? Ay, no Me... Eh, amigo negro Black friend Subniger Black friend Ya me hartaron No chinguen a su madre todos ¿Por qué no me reviven? ¡Soy el blanco! No, y a mí me arraron un sticker, váyanse la chingada ¡Gracias, güey! ¡Están comiendo a Waltz! Espera, tengo que ver eso Tengo que ver eso Dice, mensaje cancelado Güey, Waltz está tragando mocos ¡No mames! ¡Uy, güey! Fue la última que duró ¡Gracias! 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 Ve allá a que llegue el ferry ¿Y dónde estaban tragando mocos hasta el otro? ¡Gracias! 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 Nah, está bien diferido Esta vaina Si queréis más peleas de estas ¡Dar like! ¡Dios mil likes! ¡Gracias! Si quieres, este... ¿Cuánto quieres para el siguiente video? ¿Cuánto necesitas? 12 mil, 12 mil likes No, 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 no Venimos en plan grande, este... Venimos en plan grande Si quieres que hagamos el reto ¡Gracias! 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 No, iba a decir 100 mil likes pero creo que... ¡Gracias! 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 Explote, perro... Super Saiyan ¡Gracias! Debería ponerme a tragar mocos para que maten a alguien ¡Gracias! ¡Gracias! Cargas amigo Amigo blanco, corre sal de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy por ti güey! ¡Voy por ti! ¡Gracias! Porque yo si te voy a ayudar ¡Gracias! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ah! Estoy vivo Qué bueno que no soy negro ¡Ven acá! Te voy a ayudar Te estás curando En circunstancias Dice fan de Valve Luis No sé cuál Luis, hay dos Luis ¿Qué? Nada más dice Luis Oh, WTF Oh, WTF Oh, WTF No, no la rescates por negro Espera No me dijiste que eras negro Adiós Oye, de hecho Ni siquiera he checado Viendo tu directo Alá, WTF Checa los comentarios Hemos llegado una vez a 15 personas viendo Este, bueno Para el que no lo sepa Yo no estoy jugando con ellos Yo estoy jugando Fortnite en mi casa Yo no tengo ese juego A nadie le importa, WTF Mañana sí Mañana sí Eh, ya hablamos ¿Quién es? ¿Quién es Kauks? Kauks es caballo Ah, Kauks ¿Y fan de Valve? Eh, no sé Es un sub Es mi amigo Y a huevo este Es de los subs Luis O sea, no De los subs Fieles Sin suscriptores ¿Por qué? No he sido Al rato Al rato le regaló una camisa de la Grunation Oigan amigos Oigan amigos Yo quería lo de Tigres Yo por aquí Al rato le regaló una camisa de la ¿Qué pasó amigo Bolsi? De la Grunfet No te metas Bols Te estás quemando Mira, creo De la Grunfet Que aquí sí Te llamarán Fer ¿Qué está tan negro? Creo que por aquí deberíamos de estar ¿Verdad? Pues brillaba esa caja Pero ya no Eh, Bols No Me caigo Cuidado con el lídico Shaddy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Shaddy? Se ahogó el lídico Carlitos Maniac ¿Vas a sacar camisas? Sí Sí ¿Y tú te ves negra? Mi mercancía ¡Otra vez más! Negro contra negro ¡No! ¿Vas a sacar mercancía? ¡Mercancía shit! ¿Me la dieron? ¡Lancé un monkey bomb! ¡Lancé un monkey bomb! ¡No veo! ¡Ah! ¡Nadie interesa tu monkey bomb! Pues para allá van imbécil Todos están llenos de la caca ¡Uy! ¡No! Contra el Shaddy otra vez ¡Ay no es cierto! No puedo matar a nadie Está bien chetado ¡El Barry ya está aquí! ¡El Barry ya está aquí! ¡Vamos Shaddy salta! Yo sé que si llegas ¡Ajajaja! ¡Te va a aplastar! ¡Sube negro! ¡Campero! ¡Campero de cagada! ¡Métense! 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 ¡No! ¡Se cayó Bols! ¡Rengan a Shaddy! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! Pues es una buena idea Ahora que lo mencionas ¡Oye no! ¡Rómate! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Es una buena idea dejarlo ahí ¡Adiós! ¡Lo siento Bols! ¡Véngalo! ¡Ciérrale! ¡Lo lamento Bols! ¡Que te den! ¡Oye! ¡Oye! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Que te den! ¡No lo lamento! ¡Te envío una postal! ¡Saludame a tus nuevos amigos! ¡Ja ja ja! ¡Aposté por mi amigo! ¡Ajajaja! ¡Chécalo! ¡Witcho! ¡Ah! ¡No! Pues es que está como tres minutos y... ¡Ah! ¡Se quedó ahí! ¡Lo traicionaste Shaddy! ¡Es tu culpa! Oye, yo te dije que... que iba a valer verga desde el principio ¿No? ¡Era un negro feliz! ¿Qué hacía antes? ¿Volear zapatos? ¿Pero lo pones a matar zombies y lo dejas ahí atrás? Oye, lo siento pero ese negrito no era mi culpa Donde sea que estés bolso ¡Que me muero! Creo que quiero que sepas que eres un buen esclavo ¡Eres un buen esclavo! ¡Eres un buen esclavo! ¡Sin nada! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Qué cúbido! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Espera! ¡Tengo que ver! ¡Tengo que ver! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Entro a las partidas y ya todos tienen las pistolas ya en las manos! ¡No! ¡Qué... ¡Qué fastidio! ¡Ja ja ja! Necesitas un equipo Le tengo que no tienes una PC para jugar con nosotros ¡Jeje! ¡Ja ja! ¡Era ya! ¡WAT THE FUCK! ¡Otra vez, Shaddy! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Yo te salvo, Shaddy! ¡Yo lo maté! ¡Señía! ¡Ahí viene algo, wey! ¡Ahí viene algo, wey! ¡Ahí dice que hay cocodrilos! ¡Boomer! 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 ¡Cocodrilos! ¿De qué lado? ¡Cocodrilos! ¡NOOOOOO! ¡I*****! ¡Ah, no! ¡Ve a Vols! ¡Ve a Vols! ¿Quién ya se murió casi dos veces? ¿Se murió dos veces? ¡Oh, lo siento! Alguien que se llama... ¡PINCHE! ¡Ja ja ja ja! ¡No, no, Lala! ¡Ja ja ja! ¡No te salí bien, no te salí bien! ¡Armas! ¡Click, click, click! ¡Ja ja ja! ¡No te salí bien! ¡Ja ja ja ja! ¡WOOOOOO!